Pero, por ahora son entonces los gobernadores demócratas los que se están organizando para contener los cambios de Trump. Vámonos con María Santana para que nos cuente más de qué se trata. Bienvenida María, ahí pues el interés de que alguien va a tener que contener, por lo menos los demócratas dicen que ellos van a estar ahí en primera fila, vamos a ver, cuéntanos. Sí, así es, Yoni, muchas personas dicen que ahora son los gobernadores de estados demócratas y demócratas los que van a tener que contener el poder de Trump. Y por eso, un grupo de gobernadores liderado por los demócratas J.B. Pritzker de Illinois y Jared Polis de Colorado están formando una nueva alianza diseñada para ayudar a los gobernadores de todo el país a organizarse para combatir los posibles ataques a las instituciones democráticas bajo la nueva administración del presidente electo Donald Trump, así dicen estos gobernadores. Se trata de una coalición no partidista que se lanzó el miércoles para permitir que estos estados compartan herramientas y recursos para fortalecer las instituciones democráticas en los estados y garantizar que el estado de derecho sirva a todas las personas según este grupo. Ahora, Pritzker y Polis dijeron que esperan oportunidades para trabajar junto con la administración entrante de Trump, pero que su objetivo es hacer frente a las amenazas esperadas para sus estados una vez que Trump asuma el cargo. Dijeron que se trata de cualquier amenaza que se presente a nivel federal y no de señalar una amenaza en particular. Sin embargo, esto incluye la posibilidad de que la soberanía estatal sea violada por la propuesta de Trump de implementar deportaciones masivas. Ellos condenaron cualquier esfuerzo de Trump de utilizar a la Guardia Nacional, por ejemplo, para ayudar a llevar a cabo estas deportaciones. Y esto fue lo que dijo el designado SAR de la frontera de Donald Trump, Tom Holman, quien le advirtió a estos gobernadores que no van a cooperar con este plan, que se quiten de su camino. Vamos a escuchar lo que dijo sobre cómo se llevarán a cabo estas deportaciones. Los criminales y los miembros de pandillas no reciben ninguna gracia, punto. Pero mientras estamos priorizando las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional, si quieres autodeportarte, debes autodeportarte, porque, repito, sabemos quién eres y vamos a ir a buscarte. Pero para los demás, los no criminales, si quieres autodeportarte, estoy totalmente a favor, porque con la autodeportación pueden poner todo en orden en su negocio familiar. Si tienen casas o lo que sea, pueden poner todo en orden e irse con toda su familia. Entonces, la pregunta es cómo van a responder estos gobernadores demócratas, líderes, los alcaldes de ciudades santuarios, ciudades demócratas. Y esto fue lo que dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams, sobre este plan de deportación en un lugar donde hay una gran población de personas indocumentadas. Escuchemos. Sí, muy claro. No soy partidario de las deportaciones masivas. Soy partidario de asegurarnos de que nuestras fronteras sean seguras, de que quien quiera que esté en libertad condicional en este país tenga una vía para conseguir empleo y pueda valerse por sí mismo. El gobierno nacional debe solucionar nuestra inmigración para que no tengamos a miles de personas encerradas en un aprieto por no poder conseguir trabajo. Esto es inhumano. Esto es inhumano. Y por eso, en todas las conversaciones que estamos escuchando ahora, digo que bajemos el tono y encontremos soluciones reales para solucionar nuestro problema de inmigración. Esto es lo que dijeron los votantes. Los votantes dijeron exactamente lo que he estado diciendo. Tenemos que solucionar nuestro problema y comienza nuestra frontera. Mire, Yone Pritzker y Polis dijeron que se han comunicado con gobernadores demócratas y republicanos de todo el país, pero no han compartido los nombres específicamente con quien han hablado o que en medida otros gobernadores estarán involucrados en la organización y en qué medida estarán involucrados, Yone. Bueno, vamos a ver porque realmente son muy pocos. Kamala Harris solamente ganó 20 estados y hay muchos demócratas que se quedaron muy, muy, muy preocupados. Gracias, María Santana. Seguiremos con todo esto que está cambiando la historia del país completamente. Hasta la próxima.